La vida es sembrar, constantemente, sembrar, sembrar y sembrar. Sembrar de José Ángel Buesa. Alza la mano y siembra con un gesto impaciente en el surco, en el viento, en la arena, en el mar. Sembrar, 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 infatigablemente. En mujer, surco o sueño, sembrar, sembrar, sembrar. Y érguete ante la vida con la fe de tu siembra. Siembra el amor y el odio, y sonríe al pasar. La arena del desierto y el viente de la hembra, bajo tu gesto próbido, quieren fructificar. Desdichados de aquellos que la vida maldijo, que no soñaron nunca ni supieron amar. Hay que sembrar, hay que sembrar, un árbol, una ansia, un sueño, un hijo. Porque la vida es eso, sembrar, sembrar, sembrar. Gracias. 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 Gracias.